Viene Ocampo, zigzaguea Ocampo, retrocede, lo espera el Puma, lo pone en carrera Va el Puma, levanta el centro, va Cándido, entra Fagundes, ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional, Franco Fagundes! Saltó descuidado, solo metió la pelota abajo y marca la apertura Una jugada trabajada por la derecha por Ocampo y el Puma Rodríguez Y el centro, abrochado por Franco Fagundes Marcando la apertura para el Club Nacional de Fútbol A los 12 minutos del segundo tiempo, Fagundes pone el 1 a 0 Bueno, una gran jugada por el costado derecho Ocampo lo esperó a el Puma Rodríguez que termina llegando y metiendo un gran centro Y qué bien que creció y subió Franco Fagundes para meter un cabezazo lejos de Britos Ganó en el segundo palo, creo que el Liverpool se confió demasiado Y por ahí, bueno, aparece el 32 para meter un cabezazo cruzado abajo Y poner el 1 a 0 Ya con ese freno enganche que dio Ocampo Ya hizo más que los 45 minutos que, repito, le dio a Teresa Una jugada en la que interpretó muy bien Ocampo El pasaje al ataque del Puma Rodríguez Que tira un buen centro como los que habitualmente tira Cante Y del otro lado, cabeceo notable Es uno de los fuertes de Fagundes Esto es la definición por arriba Golazo de Cololón Sport 8-90 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.